Está destruido Después de perder ese free juego de Pup Y la piedra es muy buena Es muy decente porque se mete de frente A la backline Yo personalmente creo que esto lo va a ganar Kuyes Listo, le voy a decir Que te cobren bastante Listo Vamos a ver Río en la parte de abajo Sigue peleando y lo pueden estar matando también a Célula Célula termina cayendo entonces a manos de Michael Y ahora en Lattens Pero no para él A Lattens, se va, se va, se va Listo Van a querer molestar a Río Creo que puede salir esto o no Creo que a Michael lo chapan Listo, Michael se muestra Hachas giratorias y a Michael lo van a terminar matando Listo, te lo canté Y en la parte de abajo, listo Qué rico Magneta, es papá lindo Agarras a Alon junto a Río Alon entazado, mano Te peó y se pegó a Río y termina pagando caro Todo banqueo para Night 7 a 3 el marcador, mano Tienes el Battle Trance No va a tener el Lifetime necesario Esta vez Alon Sí podría estar pagando los platos rotos Y Río está intentando llegar, choco Epa, llega la parte de medio Entonces Michael Río sí llegó, mano Con este Fiends Gate Pero lo van a terminar matando a Río Y creo que sí se puede estar muriendo Llega Udo Tita Frostbite Crystal Nova Slaten al final Se va a morir, creo yo Rolling Boulder Uy, por el medio Reality Riff Un segundo de Stun Slaten puede escapar Dos segundos más y se va Ah, Rolling Boulder Se fue, mano No lo mataron Y tiene cuatro cargas en el Magic Stick Que también Fusion se lo quiere regalar, choco Porque yo veo Que podríamos estar teniendo respuesta Por parte del equipo de Dyer Epa, lo van a terminar matando a Pradita Termina llevándose el Kill Night Y llegó en la parte top También aquí Río con el Fiends Gate El Centaur aguanta Piso Tom por parte del Centauro No es suficiente Budota sigue bailando Let it go, let it go Y termina cayendo Budotita Dos por dos el intercambio Van a seguir avanzando Y encontrar Ay, el Trollcito Se va por Alon Alon tiene que salir de aquí rápido Los chapas lo matan Los chapas lo matan Listo Bien ahí también esa vara de datos Pero termina cayendo Alon Esto es malo para Alon Y cuidado, hay Magnetize No hay Magnetize, señores Activó el Battle Trans Y sobrevivió el Troll Pero el Pitot Mali molesta Y mira Terrorize Oh my God Amigo Lo terminan matando al Troll En la parte top Y ahora llega la Belly Full Spirit Way of Terror También el Magic Missile Utilizado Y adiós Kai Knight A manos de Prada Te llevas la racha D por 3 Tiny, Tiny, Tiny El Tiny De Slatens No dijo Tiny Yo creo que dije Tiny Yo creo que dije Tiny Ay, ay Ni siquiera sabes que has dicho Listo, pendejo Van a seguir equivocándose por aquí Entonces creo Tao Porque también lo mismo le pasa a los chicos de Fusion Dos bajas Entonces aguante Centaurito Y termina cayendo Slatens No, va a caer creo Alon Uy, Michael Uy Mano, en su Peppa Pig Utilizó el Timelapse Termina cayendo Chalón El Trollcito llega Tiene Battle Trance Me voy, dice Y lo van a chapar creo A Weaver Mira hasta donde se va Slatens Uy, ¿qué? ¿Para qué bajó Slatens? Yo creo que se metieron a la boca del Lobo, eh Ay, ay, ay Pues Ojalá Listo Ya enfermito Uy, Uy, mira ¡Oy! ¿Qué hizo? ¡Ah! Y ahora llega Ryu Llega Ryu Listo Lo chaparon a Ryu Lo van a estar matando a Knight Mira, Slatens juega un poquito con el Fiendgate Están peleando cerca del Tormento Marca el Michael 34-18 Marca ahora amigos Ned Watt también utilizado Y puede morir la Vayneful Spirit Shendelzare termina cayendo Y también Creo que van por Ryu, eh Complicada la situación, amigos Para atrás ¿Cuántos bots tienes en tu chat? Sigue avanzando ¡Ah! Lo chapaste amigo Otro golpecito más Se murió el Lando ¡Oh no! ¡Witch! No, cuidado Sigue la pelea Ned es guap utilizado Budota Termina cayendo Budota Manos de Alok Y cuidado, eh Illich aguanta mucho daño Amigos Solamente ha caído el support Prada Aguanta Listo Termina cayendo Prada Manos de Somnus Lattest Taudinho Sí, cuidadito Que Slatens yo creo que acá lo va a cazar Escalón Cuenta con BKB Choco Pero con lo que no cuenta Es con TP A ver por ahora, eh Listo Termina llevándose La racha de Knight Sigue peleando con todo el troll Mira ese battle Trapara comerse a Wits Y ahora se lo van a comer también aquí al pobre Underlord Termina cayendo el Underlord, amiguito Ay, ay, ay Choco Ya la partida simplemente Como te decía Está sellado, creo yo Listo Vamos a ver entonces, amigos Avanzan por aquí Lito calito Terminan llevándose la vida de Prada No tiene buyback Y ahora, amiguitos ¿Qué pasará en esta pelea? Porque van a ir también sobre este Underlord Va a terminar cayendo Adiós, Underlord 42 a 22 El marcador, amigos Ahí tengo Nex Listo por ahora entonces, amigos Illich entra con todo Van a ir ahora por esta Benje Full Spirit Termina cayendo la Benje Cae también entonces este Weaver Ya no hay nada más que hacer, amigos Esta partida está próxima A terminar Se lleva la otra tier 4 GG El lanzado, amigos Y esta partida La gana ¡Cuyés! Y es por Vamos a la siguiente, amigos ¡Galá! ¡Galá! El agua ha ido a Sedapal A traer el agua ¿Cuál es Parker? Ah, Parker no está jugando, amigos O sea, me está diciendo Que ya ganó ¿Quién gana, Tao, Pati? ¡Cuy, Cuy! El parche de las facetas Y como ahorita ya uno ya reconoce la faceta Y todo, ¿sabes? Un mesecito, no, mano Ese parche fue horrible Ese parche cagó a todos, mano Incluso los de Stringle Inglés Estaban con su tablet Su laptop ahí para ayudarse Que es imposible aprenderse todo Pero ya sabes Pero puede estar bien, ¿no? O sea, claro O sea, ahorita ya sabes las facetas, ¿no? O sea, más o menos de la mayoría No digo de todos Pero ves la faceta A ver si te olvidas Claro Si no juegas te olvidas Claro, por ejemplo La de Weaver ahorita tiene el Skitter Step ¿No? Que le da 600 velocidad máximo Y aplica slow Por 0.3 segundos Pero ¡Hala! Double kill para Knight En la parte de abajo, amigos Cuidado con Ryu Porque no está Ken aprovecha también Golpean entonces a la Templar de Célula Célula, piénsalo bien Quería dar media vuelta Para darle un golpe a Ryu Cuidado Cuidado que tiene refraction No sé si te diste cuenta Sí Ya, está Está pagando 1.32 ¿Las dos juntas? No Está pagando 1.4 1.4 Que hacen más de 2.5 goles Y que gana Brasil Sí Ya Y si quieres ponle Hay una opción 1-1 Que significa Brasil gana primer y segundo tiempo En la parte de top Slaten está adiviando nuevamente Michael a nada de morir Remanente agresivo Y ahora sí Prada junto con Alon Terminan haciéndose cargo Del Ember Spirit De Slaten Y ahora sí Me parece que Gudo Tita También podría pagarlo Con su vida Listo Which termina reclamando La baja De esta Crystal Maiden ¿Encontraste el gana Primero y segundo tiempo Brasil? Ese también es fija No, no hay Sí Es 1-1 No hay ¿Qué hizo? Ya se había ido Ah, pero mira Frena justamente aquí También con el Pit of Malice La buena Oh, Prada Oh my God Cuánto daño Ya se murió el Bain No, se va a morir también aquí ¿Qué está pasando con Fusion? Daudinho Dímelo Y ahora Alon Ojo con Alon Y se va a ir Tiene Rolling Thunder Sí, de verdad se va a ir ¡Oy! Está, parece Tupango Sí Estaba ganando South In la segunda partida Creo una cierta parte Y luego Ahorita veo que Doping Edge está ganando Pero aún así amigos Esta es la última serie Que vamos a estar viendo De Dota La que estamos viendo ahorita Y luego Ya Taudinho Se va a ver el partido Colombia Versus Paraguay Que va ganando 0 Colombia Mira Y también tengo a Colombia Lo matan a Alon Papá lindo ¿Murió? Se murió Alon Michael llega Se come el daño Entonces esta Weaver Es que todo setea Con esa vara de atos Manos El seteo fue con la vara No, lo matan a Michael ¡Michael! Y no Jackson Termina cayendo A manos de Illich Es que el chainfit Que están haciendo Es lo que les está pasando Factura a Choco Si te das cuenta Se están muriendo Uno por uno Y ahora Mira Es látems Escuchó una vara de atos Choco Ahí pelea en el triángulo Adiós Michael De nuevo Michael y no Jackson Termina cayendo Uy no Mano Fusion no le está funcionando Nada Alon debe estar volando Ahorita ¿Qué ha pasado con el Fusion Mano? El Fusion que vimos En las Es que todo lo que tiene que hacer Nike Solamente es cancelarle El TP ¡Ah! Que excelente jugada De Nike Plantó el sentry para ganar Visión Sí El sentry Amigos Se da una mínima visión En la zona donde lo plantas Por unos segundos Sí Entonces ahí es donde Lo terminaste castigando Este Underlord Muy buena play de Nike No esperaba menos Del jugador ¿Y se viene el grip? Y Michael quiere setear No ¿Qué pasó? Falta Uy falta el Ursa Se va a ir Mira Es látems Light of Fist Se va a morir alguien Sí se muere el Ben Elemental No le funciona nada Fusion Y ahora van por Michael Listo Rolling Thunder de Alon Quiere setear algo Se va sobre la CM Termina muriendo entonces Michael a manos de Wudo Tita Y ahora Alon dice Yo ñafo Tuvo que ñafar No le quedó otro Para esa partida Solamente está activado Quien gana o quien pierde Claro ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Solamente hay ganador Y perder No necesito decir las razones Listo por ahora amigos Termina entonces perdiendo la vida también Alon Muere el Ben Elemental Se llevaron la vida del Darcy Van a perseguir el LAT Uy pero el LAT se va a ir Tiene remanente todavía Es células ¿verdad? Sí células Células Ok No olvidemos de que el equipo de Cuyas Perdió 2 a 0 contra el Leviatán Donde por cierto está jugando el Huesito Slavio A ver Vamos a ver A ver A ver A ver Se mete con todo Lo mataron al Darcy Amigos A ver si sigue El Vibe por parte del Ben Elemental Van a seguir peleando cerca del Tormentor Ahora Uy Tres bajas por parte de los Cuyas ¿What? Y ahora van a matar No ya llegó el LAT Dice ¿Qué fue mano? Hay que matar a Wits Pero lo setean Se está quemando El LAT se metió con todo Y le cuesta caro Porque Prada estaba atento Triple kill para Wits Fusion despierta ¿Qué fue? Le acabas de romper La Crimson Guard A este Underlord Definitivamente Algo que si le va a pesar bastante El equipo de Fusion Por 2 minutos Ya que con este Carmesí Puedes aguantar El daño físico No solamente del Ember Sino que De la Templar Assassin Que ya por cierto Está nada de completar El LAT Viene la iniciación Lo van a jalar con todo a Ryu Lo acaban de rutear Y no creo que este Underlord Pueda resistir Mucho tipo de más Parece que podría Hacer un trade Off laner Por off laner Al final El Hyurrikan Pai De la Templar Assassin Termina siendo más efectivo Ya que gracias a este item Pues termina reposicionando A su compañero Mi camaraman Creo que Take se duerme Por favor Atento El Witsua Que se va a comer Slaten Y termina cayendo Se tradea por Michael Muy mal intercambio Por parte del mejor medio De China Sudamérica La Vía Láctea La Vía Láctea Oceanía Japón Wakanda Entre otros lugares Por cierto Alon compromete El Rolling Thunder No hay forma De que este Rolling Thunder Logre hacer algo En la pelea Seguro ¿No? Si, si Papi Estaba seguro Ok Listo Lo van a agarrar A Illich Bakio Enrede Y lo desinstalan La PC a Prada Hermano Solamente Un mel Y ahora por aquí Alon No Se va a morir Alon Bueno Está complicado Ya Se complicó Mal la partida Ahora Después de esa pausa Así un reseteo Chicos ¿Qué nos pasa? Listo Dejen de Trubus Y un reset Muy necesario Choco Lo van a agarrar Rápidamente Aquí esta Templar Estating Que aún tiene El Fury Campa Tiene la Ace También Por eso es que Se está dejando Tanquear Tanto daño Pero También acaba de llegar Slatens Que venía De trallarse Choco Por una Hood No fue el mejor Intercambio Pero ¿Qué te puedo decir? No le podemos reprochar Nada al mejor Medio del universo Del universo Todavía Del universo entero Dices El Rage Y BKB Utilizada por parte De Wills Ya no hay forma De que puedas Defender Esto En la parte Superior Sale Alon Que por cierto Tiene Ecosaber Con Manta Style Pero No sé Choquito Wood Está esquivando Haciendo la de Ronaldinho Que esquiva Sin ningún inconveniente Ese Bushwalk Llega la Crimson Guard Va a llegar también El Wind Waker Y ya este juego Comienza a Simplemente llegar A su final Llega al final Llega al final Como bien menciona Hasta Udiño 27 minutos Y 30 Mañana Entonces empieza A las 11 De la mañana Taudiño No te olvides De eso Yo ya estoy Desde las 11 Lito Yo prendo Desde las 10 Así para jugar Lo habéis Con la gente Y todo Oye No Ya murió El Wind Elemental Si ya saben Gentita Para todos Los que Quieren ver Las partidas De la mañanita Pues 11 de la mañana Estará jugando El equipo de Flav Ya vamos a estar Casiando Toco y yo Y vamos a seguir Ahí gracias A Beto No te olvides Que registrándote Con nuestro código Ya sea Toco O mi código Taudota Haces un depósito De 20 soles Y vas a la sección De bonos Escribes la palabra Mago Y simplemente Vas a estar Participando Automáticamente Por dos entradas Para el evento Presencial De Elite League Donde ya sabemos Va a ser evento Blanco Que rico Internacionales Así que Que rico Y se fue En una Eliminado 2 a 0 Las dos partidas Del día Choco Fusho Uf mano Fusho No le ha ido Nada bien amigos El primer eliminado Por ahora Uf Complicado Para Fusho En Taudiño Así es Choquito Ya con esto Terminamos Se termina el día Por ahora Taudiño Así es Antes de irme Le voy a estar compartiendo A la gentita El grupo Taudiño 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 Taudiño